Animales y humanos reunidos después de muchos años Mucha gente cree que los animales no tienen emociones ni recuerdan a sus dueños y amigos. Pues bien, están a punto de recibir una sorpresa porque les tenemos preparados unos recuentos espectaculares. ¿Ha visto alguna vez a un caballo reconocer a un viejo amigo? ¿Y a un chimpancé? Si quieres ver reencuentros a la antigua, quédate con nosotros mientras vemos animales y humanos reunidos después de muchos años. ¡Shark! 16. Dos elefantes Un equipo de rodaje había estado filmando en un santuario de elefantes en Tennessee durante todo el día y habían terminado su trabajo. Dos elefantes se encontraron por la noche después de haber salido a comer. Al día siguiente tomaron las imágenes. La llegada de Shirley a The Elephant Sanctuary fue descrita por la cofundadora Carol Buckley, que fue testiga del primer encuentro de la elefanta con Jenny, una elefanta mucho más joven. Antes de ver a Shirley, Jenny estaba relajada en el establo. Sin embargo, después de verla, se agitó. Mientras Shirley llegaba a través del establo, se convirtió en el único objeto de la intensa atención de Jenny. Al principio, Shirley se mostró desinteresada, pero cuando Jenny llamó su atención finalmente se acercó lo suficiente como para ser tocada. La ansiedad de Jenny aumentó. Su trompa se extendió a través de los barrotes, permitiéndole alcanzar, tocar y conversar con Shirley, que estaba dentro de su corral. Shirley permitió que Jenny la tocara por todas partes, pero siguió sin interesarse mucho por la situación. Jenny empezó a agitarse, lo que no era habitual en ella. Carol y su amigo Scott estaban a unos metros de distancia mientras Carol grababa en el granero. Jenny estaba agitada y deseosa de acercarse a Shirley. Estaba animada y agitada. Shirley mantuvo la calma, pero se quedó helada cuando Jenny acercó su trompa a su boca. Cuando Jenny la miró, su postura cambió y se puso un poco más rígida. Una experiencia poderosa que le cambió la vida sobrevino cuando se acercó a besar la boca de Jenny. El rugido de barítono de Shirley estalló al encontrarse con la mirada de Jenny. En una fracción de segundo, Carol pensó que una bomba había detonado y un terremoto había ocurrido a la vez. El bramido de Jenny se encendió con el propio bramido de Shirley e hicieron temblar el granero. Shirley rugió con la cabeza levantada y la boca abierta mientras acariciaba suavemente la cara sonriente de Jenny. Mientras bramaba, tocaba y tiraba de Shirley a través de los barrotes, el cuerpo de Jenny se relajaba. Sus rugidos eran tan fuertes que se podían oír a kilómetros de distancia. Carol tuvo que salir de la puerta del granero para recuperar el aliento debido a la intensa energía. No podía respirar por decirlo menos. Todavía estaba tratando de entender lo que estaba sucediendo. Solo había visto una vez semejante explosión de emociones en una cría de elefante, cuando fue separada de su madre por primera vez en un centro de cría. En aquella ocasión para reunirse, los dos treparon por el corral y casi murieron en el proceso. Al igual que en el caso de Jenny y Shirley, sus gritos eran indistinguibles el uno del otro. La mente de Carol volvió a ese recuerdo e inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La relación entre las elefantas se había desarrollado durante un periodo en el que se habían conocido. Se trataba de una reunión, así que lo que sucedía era de esperarse. Jenny y Shirley toquetearon sus genitales mutuamente durante un largo rato mientras continuaban con las alegres vocalizaciones. Carol no podía expresar lo abrumador que era el sentimiento de amor. Estaba demasiado inmersa en el intercambio emocional como para llevarla a cuenta de cuánto duró, pero podrían haber sido 30 minutos. Las dos se habían fundido la una con la otra cuando el volumen de su reencuentro disminuyó. Jenny y Shirley tenían sus trompas envolviendo la cara de la otra. Esta cría de elefante camina hacia este enorme elefante, y ambas parecen felices de verse. 15. Wombats El pariente vivo más cercano del oso koala es el wombat, que solo se encuentra en Australia y es uno de sus mayores mamíferos excavadores. Los wombats son marsupiales de pelaje marrón, tostado y gris, y pueden llegar a medir 1.3 metros de largo y pesar 36 kilogramos desde su cola rechoncha hasta su gran cráneo. Este wombat parece estar apegado a estos humanos, y se puede ver que sigue a este hombre en el video. El hombre abraza al wombat y lo cuida. La timidez de los wombats puede ser superada por su curiosidad, e incluso se sabe que se vuelven amistosos cuando se les acercan los humanos. Los wombats, por otra parte, son testarudos y harán todo lo posible para conseguir lo que quieren. Pero este pequeño parece que es tranquilo y se deja llevar por la corriente. 14. Perros Charlie, el perro de este video, había sido abandonado por su dueño y había pasado mucho tiempo en el refugio de animales. Por ello, resultaba difícil comprender cómo alguien, después de tanto tiempo, podría adoptar a Charlie Big Head. Los televidentes se ofrecieron a pagar la cuota de adopción de Charlie, que asciende a 75 dólares, y decenas de solicitudes de adopción llegaron después de que se emitiera en televisión una historia sobre el perro abandonado. Gracias a su bondad, un hombre acabó convirtiéndose en el cuidador de Charlie. Charlie, después de ayudar a su vecina a construir una cerca apta para mascotas para su perro y el de ella. En el momento de su muerte, solo tenía 60 años. Como si se tratara de una señal, Charlie y Tim se vieron en la necesidad de buscar alojamiento por separado. Tim dijo que no podía cuidar de Charlie por sí mismo, así que el control de animales se lo llevó. Mientras recordaba con cariño el carácter protector y juguetón de Charlie, Tim parecía derramar algunas lágrimas. Después, Tim se convirtió en cuidador de perros para una mujer llamada Lisa y su perro. Lisa también tenía un mastín, como abrazo adivinado. Tim sentía lo mismo por Burt que por Charlie, y le puso a este su nombre. Pero ahí es donde la historia se desvía un poco porque Burt murió. Una semana después de la muerte de Burt, la historia de Charlie se emitió por primera vez en la televisión nacional. A raíz de que una amiga de Lisa le transmitiera la historia, esta no tenía ni idea de que Tim había criado previamente a Charlie. Los vecinos le informaron de que habían visto a Charlie en la televisión y que estaba bien. Tim, que acababa de regresar de la tienda de abarrotes, también fue informado. Su añorado Charlie estaba allí con toda su fuerza. Tim no podía creer lo que estaba viendo. ¿Había alguna posibilidad de que Charlie se acordara de Tim? Charlie había estado en el refugio de animales de encinitas durante nueve meses antes de ser adoptado. Es posible que estuviera enfadado con Tim por haberlo encerrado en la camioneta ese día. Pero Tim confiaba en que lo reconocería, y sabría que habría vuelto a casa cuando se encontraran. Su reencuentro fue uno repleto de amor y cariño. Todo ese periodo en este lugar quedó en el pasado. Las coincidencias no existen, y las posibilidades de que todos estos acontecimientos ocurrieran de esta manera son astronómicas. Charlie lo reconoció inmediatamente, y se acordó de él. Lo besó, algo que Charlie rara vez hace, y lo hizo porque se preocupaba por él. No hay muchas historias como esta. Este hombre espera ansiosamente ver a su amigo perdido hace mucho tiempo, y cuando el perro se acerca, está un poco aprensivo. Pero en el momento en el que lo reconoce, está extasiado y no deja de lamerlo. Este hombre se reencuentra con su perro después de cuatro largos años, pero el perro lo recuerda como si fuera ayer. Se da la vuelta y deja que el hombre le dé un masaje en la barriga. Este niño rompe a llorar cuando se reencuentra con su perro desaparecido. Está muy contento de verlo, y el perro también. ¡Qué reencuentro tan emotivo! 13. Lambani el chimpancé En la Zoological Wildlife Foundation de Miami, Limbani el chimpancé tiene más de 700 mil seguidores en Instagram. Mario y María Tapraue fundaron la fundación para concientizar sobre los animales raros y en peligro de extinción. Como nació con neumonía, su madre rechazó inicialmente a Limbani cuando era un bebé. Durante los primeros meses de su vida, Tania y Jorge Sánchez fueron sus principales cuidadores. No habría sobrevivido de no ser por la intervención humana y la medicina moderna. Limbani quedó claramente impactado por la pareja, ya que nunca los ha olvidado. Tania y Jorge pueden pasar meses sin verlo, y él sigue reaccionando igual. Limbani es por mucho el miembro más popular del clan ZWF. Una reunión de la familia de Limbani fue captada por las cámaras. Cuando Tania y Jorge llegaron, el chimpancé ya estaba afuera. Una sensación estimulante lo invadió. Limbani corrió directamente a los brazos de Tania, emitiendo gruñidos de felicidad. Luego, tras abrazarla, saltó del suelo y abrazó a su amigo Jorge. 12. Ganso ¿Quién podría imaginar que un ganso se acordará de alguien y se volvería loco cuando volviera a ver a ese alguien? Pues fíjate en este ganso, y verás cómo corre con las alas abiertas para saludar a su amiga humana. Simplemente la quiere. 11. Gatos Este gato parece el más feliz del mundo después de no ver a su dueño durante mucho tiempo. Se puede ver cómo el gato se frota contra la cabeza de su dueño y le da todo el amor que tiene para ofrecerle. Este gato perdido se ha reunido con su dueño después de 7 años. No me preguntes cómo sucedió, pero así ha sido, y la mujer está muy feliz de tener a su gata Sofía de vuelta después de tanto tiempo perdida. Varios apartamentos del centro de Nashville fueron destruidos en una explosión el día de Navidad, dejando a dos gatos desaparecidos. Pasó casi una semana antes de que se reunieran con sus agradecidos dueños después de que fueran rescatados por los equipos de emergencia. 10. Caballos En nuestra imagen se puede ver a este caballo saltando una valla cuando vea a su cuidador. Por la forma en la que reacciona el caballo, debe estar muy contento de verla y seguro que ella también. Aquí tenemos un caballo que está mostrando mucho afecto para este hombre mientras ambos se abrazan. ¡Qué caballo más bonito! Estos dos eran compañeros de entrenamiento en un centro de formación, y esta era la primera vez que el hombre volvía a ver a los caballos. ¡Qué increíble bienvenida recibió de estas hermosas criaturas! Hacía 15 años que no se veían. Se reencontró con un viejo amigo gracias al sitio web finyouroldfriend.com, creado por Purina Horsefit y una comunidad equina dedicada. En 2012, mientras realizaba unas prácticas en su criadero, esta mujer se enamoró perdidamente de esta yegua. Es una pena que el caballo se vendiera mientras la mujer y su familia disfrutaban de sus vacaciones de verano. Ella sabía que estaba en venta y quería comprarla, pero en ese momento no podía permitírselo. Quedó desolada al darse cuenta de que por fin había encontrado el caballo de sus sueños. Estaba muy enamorada de ella porque el caballo era capaz de ayudarla emocionalmente cuando pasaba por una mala racha. Después de un tiempo, estaba desesperada por saber dónde estaba y si estaba bien. Un grupo de Facebook de propietarios de frisones condujo a su madre hasta los nuevos dueños y concertó una cita con ellos. Como sorpresa, la llevó allí y se llevó una gran alegría. Los propietarios del caballo se acercaron a la mujer dos años después y le preguntaron si quería comprarlo. Ella no se lo pensó ni un momento. Desde el día en que la había perdido, había estado ahorrando dinero para un momento como este. Pudieron traer a Shaylee el caballo de vuelta a casa gracias a un amigo que la llevó cinco horas en coche ese día. Tendrá este caballo a su lado para el resto del tiempo. Cuando una mujer acudió a un centro de realojamiento de caballos, se sorprendió al ver al poni que tuvo de niña 20 años antes. El poni Zitlan John Willie Parker fue presentado a Naomi Baskerville, de 26 años, cuando solo tenía 6 años en una escuela de equitación local. Tras dos años de tenerlo en un campo cercano a su casa de Stafford, lo adoptó como propio y lo visitaba siempre que podía. Su decisión de regalarlo a los 14 años se debió a que ya estaba creciendo mucho para el poni y a que sus tareas escolares le impedían visitarlo. Puedes imaginar lo fantástico que debió ser este reencuentro para los dos. Al volver a la universidad, esta mujer llamó a su chico y este vino corriendo a saludarla. Se puede ver lo increíble que es su relación, solo por la forma en que el caballo corrió hacia ella. 9. Monos Todos los años traen a este mono a la ciudad para un espectáculo de temporada. La emotiva reacción del animal al ver a su amigo Miro queda reflejada en el video. Su último encuentro fue hace casi un año. Miro, un voluntario de las instalaciones, le llevaba al mono plátanos y pasas cuando estaba en la ciudad. Han desarrollado una estrecha relación. El dueño del mono es un talentoso artista de circo que actúa con perros y monos. Los animales están bien cuidados por él. Se llama Niño Mono y tiene 14 años. Este monito está muy contento de ver a su amigo. Se reunieron después de no verse durante bastante tiempo. Este mono es divertidísimo y me encanta la forma en que mira al hombre y sonríe. ¡Qué criatura tan adorable! Esta mujer se reunió con su mono después de descubrir que un hombre lo había colocado en un falso santuario de animales. Cuando se enteró, inmediatamente tomó cartas en el asunto y lo recuperó. 8. Camellos Millones de usuarios de las redes sociales de todo el mundo se han conmovido con la historia de una solitaria camella de Mongolia interior que se dispuso a recorrer por su cuenta más de 100 kilómetros a través de un duro terreno desértico para encontrar a sus antiguos dueños. Sin duda, es un animal hermoso con una historia increíble. ¿Has visto alguna vez a un camello abrazar a alguien a quien quiere? Bueno, si no lo has hecho, mira cómo este camello envuelve su cabeza y cuello alrededor de su dueño. Esto es lo más increíble que he visto nunca. Es muy bonito. 7. Leones Mira cómo estos dos leones corren hacia su amiga y le dan todo tipo de abrazos y besos. Son leones de los que estamos hablando, pero son tan amistosos como un gatito. Al león le encanta el masaje en el vientre y se queda allí, casi en trance. Este hombre, el susurrador de leones, se reúne con su manada y a ellos les encanta. Se pasa todo el día con ellos, jugando y descansando a la sombra. 6. Yoriko El pez Kobudai Yoriko y el buceador Iroyuki, Harakawa, entablan la más extraña de las amistades. Yoriko tiene branquias y una cola que le hace sentirse más a gusto en el agua. Harakawa lleva 25 años visitando a Yoriko, un pez cabeza carnero asiático, en el parque submarino Hasama de Tateyama, Japón. Un día Harakawa se encontró con ella, exhausta y sangrando profundamente, y decidió ayudarla. Al final cuidó de Yoriko como lo haría un buen amigo, alimentándola con cangrejos y atendiendo sus necesidades médicas. No hay vínculo más fuerte que el que existe entre este hombre y su pez, como demuestra su larga amistad. 5. Burros Un incendio forestal cerca de la casa de Mango en California hizo que se separara de su familia. La propiedad de 70 acres de Dan y Betsy ha servido como santuario para una variedad de animales rescatados. Dan pudo liberar a sus burros antes de que el fuego llegara a su propiedad abriendo las puertas. Cuando Mango, el burro desaparecido, oyó los gritos de su dueño, no pudo correr lo suficientemente rápido. Parece un burro furioso cuando corre. Es tan feliz. Betsy y Dan tienen un plan para recuperarlo con el resto de sus burros. Para mantener a Mango a salvo, Dan y Betsy lo han colocado en un pasto cercano. Este burro está tan feliz de reunirse con esta mujer. Tiene una sonrisa increíble en su cara mientras ella lo abraza. ¡Qué gran foto de estos dos es esta! Nunca pensé que vería la sonrisa de un burro, pero aquí está. 4. Guepardos Después de conocer a Gabriel, el guepardo, en 2014, este hombre pasó la mayor parte de su tiempo libre con él en Chitan Experience, interactuando con él, jugando, luchando y pasando el rato. Incluso dormía en la misma cama con él por la noche. La adolescencia ha hecho que el guepardo vuelva a ser como lo recuerda. Sigue siendo cariñoso, ruidoso y le encanta lamerlo. En su primer encuentro a través de la cerca, no estaba seguro de si Gabriel se habría acordado de él o no. Pero a medida que seguía encontrándose con él a través de la cerca y dentro de su recinto, su antigua personalidad empezó a emerger. A Gabriel le gusta socializar con los demás. Es una experiencia agradable para él. Como medida de precaución, el personal temía por su seguridad y por cómo había actuado anteriormente de forma agresiva con el personal y los voluntarios. Después de todo, es un guepardo. Y es un guepardo muy cariñoso. 3. LOROS Este loro desaparecido se reunió con su dueño gracias a una cadena de televisión ya un completo desconocido. El loro se había escapado cuando se dejó una puerta abierta en la casa. Un hombre lo encontró en un aparcamento de un centro comercial y avisó a un canal de noticias y así fue como el dueño del loro pudo recuperarlo. Otro loro desaparecido fue devuelto a su dueña y la mujer estaba muy contenta de recuperar a su loro. Este guacamayo se reencontró con su dueña y esta no podía estar más contenta, así que decidió presumir su preciosa ave a todo el mundo. 2. VACAS REUNIDAS CON SU PERRO Este cachorro está enamorado de esta vaca y cuando se la llevan, el cachorro sigue los sonidos y el olor de la vaca y la encuentra de nuevo. Estos dos son realmente los mejores amigos. Este toro parece muy nervioso y agitado por la multitud y no para de correr de un lado a otro como si buscara algo contra lo que chocar. Pero cuando un hombre se acerca a saludar al toro, el animal reconoce que es el hombre que le dio de comer cuando crecía y se calma. El hombre hace una señal al toro para que le siga y lo hace. Esto es asombroso. 1. PÁJARO Este pájaro no quiere quedarse fuera. Tal vez se fue de vacaciones y acaba de regresar, así que está emocionado por ver a su dueño de nuevo. Este es un lindo pajarito al que le encanta ser engatusado por su dueño. Por favor, mamá, más. Acaríciame un poco más. Es muy difícil elegir un favorito porque todos fueron reencuentros fantásticos. Pero si tuviera que elegir uno, tendría que ir con el camello, porque nunca pensé que los camellos pudieran ser tan cariñosos. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Hasta aquí nuestra mirada a los animales y los humanos reunidos después de muchos años. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.